y lo responde y envalentona la afición de Toluca. El Toluca se prepara para disputar un encuentro importante este miércoles cuando reciba Mazatlán en el Nemesio 10. Los Diablos Rojos buscarán seguir haciendo de casa una fortaleza y por ello irán a por su segundo triunfo consecutivo ante su gente en esta apertura 2024. En la antesala del partido el que palpitó la previa del cruce liguero fue Federico Pereira, que lejos de bajarle el precio al rival, advirtió a sus compañeros «Ya lo enfrentamos en el amistoso, va a ser un partido muy cerrado, ellos usan mucho las transiciones, entonces tenemos que estar todos alertas en defensa, pero creo que va a ser un lindo duelo», expresó el uruguayo en rueda de prensa antes de concentrar para el juego de la jornada 3 de la línea MX. El Sayero fue autocrítico con la actuación de la última línea ante Juárez y aseguró que siguen trabajando para volver a lograr el arco en cero. En la solidez defensiva obviamente siempre cuesta, el otro día éramos dos de la temporada pasada y dos que vinieron ahora, entonces también lleva tiempo entenderse con los compañeros nuevos, «Pero lo vamos a ir agarrando y se va a conseguir como se consiguió el torneo pasado», aseguró el marcador central en conversación con los reporteros presentes. Fede Pereira celebró el hecho de volver a jugar nuevamente en el infierno tras la victoria ante Bravos y remarcó la necesidad de ganar siempre en esta condición. «El torneo pasado nos hicimos muy fuertes de local, perdimos un solo partido que fue el último, ahora contagiaré eso a los nuevos que llegaron, que en casa tenemos que hacernos fuertes, hacernos respetar y usar ese apoyo de la gente a nuestro favor», sostuvo el uruguayo, uno de los más mimados por el entrenador Renato Paiva y una fija en la línea hacia el titular. En cuanto al apretado calendario y el poco tiempo de preparación para el juego ante Mazatlán, el charrua no puso excusas. «El partido entre semana creo que tenemos un grupo bastante largo, tenemos varios jugadores por puesto y no creo que cueste, hay que sacar la mayor cantidad de puntos posible para después ir con más confianza al el Ox Cup», afirmó el talentoso central que volverá a ser de la partida en la apertura, esta vez ante los cañoneros. Pero ahí lo fue claro en que con Lucas se mueve bien y que el objetivo es ir en busca de romper la sequía de títulos. Si somos favoritos, sin duda el club hizo un esfuerzo muy grande en traer jugadores de jerarquía de peso a nivel mundial, pero no sé si favoritos, lo que sí es que tenemos que cumplir con lo que exige la historia del club, que es pelear cada campeonato, trataremos de ir paso a paso para frenzarnos y luego ir por todos los torneos locales e internacionales», concluyó el joven defensor central del equipo de Paiva. Por último, inseguridad en Brasil casi termina con la vida del cuñado de Luan, futbolista de Toluca. El carro de Luan Defensa Central de Toluca fue impactado por un balazo este martes en Río de Janeiro tras un intento de robo. De acuerdo a distintos reportes brasileños, en el vehículo viajaba el cuñado del futbolista, quien resultó ileso. Antes de venir a México para integrarse en las filas de los Diablos Rojos, el futbolista dejó su rodado, un BMW X6, en el aeropuerto Galeau de la ciudad carioca. Dos semanas después, su cuñado fue retirarlo y sufrió el atraco en su camino de vuelta, más precisamente en la autopista Linda Bermela. A pesar de tratarse de un carro obligado, la bala atravesó la carrocería e impactó en el asiento del pasajero. Aún no se sabe cuál fue el arma utilizada en el ilícito ni cuántos asaltantes participaron. El descargo de la esposa de Luan en redes sociales, minutos después de ocurrido el hecho, la esposa de Luan se manifestó con una publicación en su cuenta de Instagram. Allí posteó un video del vehículo y escribió Eviten ir al Río de Janeiro. Además, se mostró agradecida por el hecho de que su hermano no haya resultado herido. Gracias Dios por no permitir que no sucediera nada con mi hermano, el padre de mi sobrino, y por no permitir que mi hermana embarazada se sentara en ese banco. Finalmente agregó Las vidas brasileñas no importan, la conclusión a la que llegué es que ellos están a años luz del gobierno, sálvese quien pueda. El Deportivo Toluca se alista para jugar el tercer partido del torneo Apertura 2024 de la Liga MX y el segundo encuentro consecutivo en el Estadion MSI 10 que se llevará a cabo este miércoles 17 de julio a las 21 horas. El rival es Mazatlán. Por su parte, los pañoneros buscarán en calidad de visitante su primera victoria en el campeonato. De momento acumulan una derrota y un empate en dos jornadas disputadas. Cabe destacar que Joao Paulo Díaz Fernández, mejor conocido como Paulinho, ha cumplido con las expectativas del club y la afición de los rojos tras su reciente debut en México. Hizo goles en su primer partido y su estilo de juego en el ataque ilusiona. Desde el debut del cuadro más atleco en primera división en el torneo Guardianes 2020, ambas escuadras protagonizan, suman 8 choques en fase regular, con balanza favorable para los escarlatas con 4 triunfos, dos empates y dos derrotas. Además, las estadísticas favorecen al conjunto mexiquense sobre Mazatlán en el infierno durante el torneo regular. Registran tres victorias y una igualada. Lo más interesante es que el equipo local siempre ha goleado a los cañoneros cuando gana, y curiosamente los marcadores han quedado 4 a 1. Fernando Tapia, primer refuerzo de Tigres para el torneo Apertura 2024 de la Liga MX, llegó este miércoles a Monterrey para sumarse al conjunto felino, tras pasar los últimos dos torneos con los Gallos de Querétaro. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey, el guardameta expresó su felicidad por fichar con el equipo de la Autónoma de Nuevo León, y no dudó en resaltar la grandeza del club. Quedarme por muchos años en esta institución y ganar títulos en este club tan grande, afirmó Tapia en sus primeras palabras en la ciudad. Tapia también destacó su deseo de aprender del experimentado Nahuel Guzmán, considerado uno de los mejores porteros no solo de Tigres, sino de toda la Liga MX. Más que nada gran trayectoria, vengo a aprender y lo que sé hacer dentro de la cancha y más que nada aprendizaje para mi mejoría, señaló el nuevo refuerzo. Este jueves Fernando Tapia se someterá a pruebas médicas y físicas antes de firmar su contrato que lo vinculará oficialmente con Tigres para la próxima temporada de la Liga MX. Igor Lysnovsky firma con las Águilas. Tras intensas negociaciones, la directiva del Club América y el talentoso defensor chileno Igor Lysnovsky han llegado a un acuerdo que asegurará la permanencia del jugador en el equipo. Sin embargo, aún queda pendiente resolver los detalles finales con el club de origen del futbolista. Fuentes cercanas al club han revelado que las Águilas han decidido no ejercer la opción de compra del préstamo de Lysnovsky, optando por una estrategia que les permita no desembolsar la cantidad inicialmente esperada en la ciudad de Monterrey. Ahora la presión recae en el jugador y su entorno para lograr su traslado a la capital. De acuerdo con información proveniente de diversas fuentes, se estima que el Club América estaría dispuesto a pagar alrededor de 2 millones de dólares por la ficha del sólido defensor chileno, lo que equivale a unos 36 millones de pesos. Este movimiento se fundamenta en el rendimiento destacado de Lysnovsky en el terreno de fuego y en la confianza que el técnico André Yardín deposita en él. La estrategia del Club América ha sido clara desde un principio, evitar el desembolso de los 4 millones de dólares iniciales y buscar un nuevo acuerdo que se ajuste a sus expectativas, ofreciendo una cifra ligeramente superior a la mitad de la cantidad original considerada más adecuada por el club. Los esfuerzos del Club América parecen haber dado frutos, ya que se ha reportado un principio de acuerdo entre los clubes involucrados. Ahora solo falta la aprobación del defensor chileno, quien deberá aceptar una reducción salarial para completar su traslado a la capital. Los azulcremas han llegado a un acuerdo con los Tigres para adquirir el pase de Lysnovsky y se encuentran en la etapa final de negociaciones con el jugador para definir los términos contractuales. Se espera que el zaguero chileno acepte un ajuste salarial y perciba un salario inferior a los casi 3 millones de dólares que recibía en su club anterior. Todo indica que la permanencia de Lysnovsky en el Club América se prolongará. Aunque sus representantes están gestionando su futuro, ya sea con el equipo americanista o con otro club, el jugador se encuentra disfrutando de sus vacaciones tras su participación en la Copa América 2024. En los próximos días se conocerá su destino, pero en la interna de la América confían en que Tigres dé el visto bueno para que continúe con las águilas, a pesar de que esperaban una cifra más elevada en la negociación. Todo apunta a que su fichaje se oficializará pronto. El futbolista ya se ha unido al equipo en la Ciudad de México luego de su rápida eliminación en la Copa América. Tigres domina a Necaxa. Los universitarios mantuvieron su arco invicto en seis de los últimos nueve partidos ante Necaxa en Liga MX con cinco victorias, tres empates y una derrota. Desde 2015, solo ante Querétaro recibió menos goles que ante Necaxa, contando ante quienes jugó 15 veces o más en el torneo. Tigres ha sumado puntos en sus últimos tres partidos inaugurales de cada torneo. 3-0 ante Santos Laguna en el clausura 2023, 1-1 ante Puebla en la apertura 2023 y 2-1 ante León en el clausura 2024. River Cambindo, Henry Martín y Usama Idrisi fueron los jugadores con más participaciones directas de gol en el clausura 2024, con tres de cada uno. Cambindo jugó nueve goles y cuatro asistencias, Martín con ocho goles y cinco asistencias y Usama con cinco goles y ocho asistencias. Los de Monterrey fueron el equipo que promedió mayor posesión de balón como local en el clausura 2024, siendo precisamente ante Necaxa su mayor registro y ante Guadalajara el menor. Posible alineación de Tigres vs. Necaxa, Melko Paunovic mandará su primer once al mando de los universitarios en este torneo. Alineación probable, Portero F. Rodríguez, Defensas Javier Aquino, Guido Pizarro, Diego Reyes y Jesús Angulo, Medios Fernando Gorriarán, Ricardo Carioca, Juan Bruneta, Luis Quiñones y Sebastián Córdoba, Delantero André Yignac. Toda la transmisión del partido en vivo la tendrás en exclusiva por Azteca 7 y el sitio web de Azteca Deportes. Leo Fernández y Toluca nuevamente a la espera este 2024. El mediocampista ofensivo uruguayo Leo Fernández y Toluca se encuentran nuevamente a la espera este 2024 para el mercado de verano. El charrúa se encuentra prestado y tiene la obligación de regresar con los diablos donde parecen no tenerlo en cuenta dentro de la plantilla y desean que se concrete una negociación de una vez por todas. Leo tiene contrato vigente con los diablos hasta diciembre del 2026, sin embargo ya son dos ocasiones en las que se ha marchado cedido. Fluminense pagó 917 mil dólares por sucesión durante un semestre donde ganó la Copa Libertadores. Posteriormente al no entrar en planes fue nuevamente cedido pero el peñarol de su país. En julio del 2024 está obligado a regresar a Toluca en caso de que el cuadro carbonero no haga una nueva negociación. Ya sea para extender su préstamo o comprar su carta. Actualmente el futbolista uruguayo tiene un valor de 8.3 millones de dólares de acuerdo con el sitio web Transer Market. Fernández tiene 6 goles y 8 asistencias entre la Primera División de Uruguay y la Copa Libertadores en lo que va del semestre. Desde el diario Ovación indican que todos los actores del mundo peñarol reconocen su importancia en el equipo de Diego Aguirre, por lo que ya hace varias semanas que están trabajando en su renovación aunque saben que no tendrán una tarea sencilla. Aseguran desde el periódico. También regresarían otros jugadores. Por otro lado, además de Leo Fernández en Toluca este 2024 están a la expectativa del regreso de otros jugadores. En el mismo caso del jugador uruguayo se trata de elementos que estaban a préstamo en otra institución. Sin embargo, de igual forma parece que por el momento no tienen cabida dentro del plantel y tendrían que buscarles un nuevo destino. Los rayos del Necaxa anunciaron la salida de Brian Samudio y Jorge Rodríguez, dos elementos que pertenecen a las filas de los Diablos. Razón por la que esperan para saber cuál será su situación y en caso de tener que buscar un nuevo equipo dentro de su panorama en el mercado de verano donde serían negociados. Brian Samudio El paragüayo pertenece a los Diablos aunque se desconoce hasta cuando llega su contrato. El extremo izquierdo de 28 años ya ha sido cedido a Cerro Porteño y Necaxa respectivamente. Sin embargo, ninguno ha hecho una oferta para poder comprar su carta más allá de tener la opción. Su carta apenas llega al valor de un millón de dólares. Jorge Rodríguez Este lateral izquierdo de apenas 22 años también pertenece a Toluca y el cuadro de Necaxa decidió no hacer válida la opción de compra. Por esta razón se ve obligado a regresar con los Diablos. De momento se desconoce cuál puede ser su destino más allá que se trata de un futbolista bastante joven. En este caso el valor de su carta es de apenas 647 mil dólares. Por otro lado, Jesús Gallardo llega al Toluca para volver al Tri e ir al Mundial 2026. Jesús Gallardo reconoció que llegó a Toluca porque sintió que su ciclo en rayados que había terminado y porque quiere regresar a la selección mexicana para disputar el Mundial en casa. Gallardo cree que el cambio generacional en el Tri se tenía que hacer, pero a sus 28 años aún se ve con las condiciones necesarias para seguir compitiendo en el máximo nivel. Sentí que mi ciclo en rayados se había terminado, quería un cambio de aire, se lo había comentado a mi representante que buscar otro club. Al saber de la importancia de Toluca y que me querían, la verdad que me trajo muchísimo. El proyecto que querían darme la oportunidad de jugar para estar en la Copa del Mundo, todas esas cosas me motivan. Sé que me lo tengo que ganar dentro de la cancha, pero que el técnico y la directiva te marquen y te hagan sentir que realmente te quieren aquí, esto te motiva. Menciono en exclusiva para línea de 4 de tu DN. En Monterrey perdió la titularidad con Gerardo Arteaga, quien sí fue convocado por Jaime Lozano a la Copa América, por lo que necesitaba un cambio para volver a competir por un lugar en la selección mexicana. Sí me causó un poco de preocupación de que se viene la Copa del Mundo y quisiera seguir compitiendo en la lateral izquierda, la cual es la posición en la que me siento muchísimo más cómodo, señaló. Sobre qué sintió de quedar fuera de la Copa América, Gallardo comentó. Yo lo tomé muy tranquilo, no era como que no merecía estar ahí, pero sabía que no estaba jugando tanto en rayados en la lateral izquierda. Entonces dije, no pasa nada, el joven que vaya que lo aproveche, que lo disfrute. ¡Gracias!